El ajo, el mejor remedio natural para mejorar tu bienestar, aprende cómo usarlo. Su nombre científico es Alium Satibum y se cultiva a partir de bulbos. Beneficios del ajo. Tiene propiedades medicinales, tiene propiedades antibacterianas, antivirales, antifúngicas y antioxidantes. Sirve para la salud cardiovascular, reduce la presión arterial y el colesterol, ayudando a prevenir enfermedades cardíacas. Refuerza el sistema inmunológico, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir resfriados y enfermedades. Es anticancerígeno. Muchos estudios dicen que el ajo tiene propiedades que ayudan a prevenir ciertos tipos de cáncer. Ayuda con la digestión y la desintoxicación. El ajo favorece la salud digestiva y ayuda a desintoxicar el cuerpo. ¿Cómo sembrar el ajo? Se planta en otoño para cosechar en verano. Elige un suelo bien drenado y suelto. Rompe el bulbo y planta cada diente a unos 5 a 8 centímetros de profundidad. Sepáralos por unos 10 a 15 centímetros. Riega regularmente y retira las malas hierbas. Cuando las hojas comiencen a secarse en verano, cava los bulbos y sécalos en un frasco fresco y seco. Remedios naturales con el ajo. Sirve para resfriados y gripe. Un remedio popular es tomar ajo crudo machacado con miel para fortalecer el sistema inmunológico. Sirve como antibiótico natural. El ajo ayuda a combatir infecciones bacterianas. Se puede consumir crudo o como suplemento. Controla la presión arterial. Algunas personas consumen ajo para ayudar a reducir la presión arterial alta. Sirve de repelente de insectos. El ajo actúa como un repelente de insectos. Puedes hacer una solución de ajo triturado y agua para rociar en las plantas o áreas donde quieras evitar insectos. Cuida del cabello. Algunas personas usan el ajo para mejorar la salud del cuero cabelludo y promover el crecimiento del pelo. Se trituran dientes de ajo y se aplican sobre el cuero cabelludo directamente. Cicatriza heridas. El ajo se utiliza tradicionalmente para ayudar a cicatrizar ciertas heridas. Se puede aplicar directamente sobre la herida o mezclando con aceite para reducir la posibilidad de infección. Consejos adicionales. ¿Cómo se almacenan? Guarda los bulbos de ajo en un lugar fresco y seco para prolongar su vida útil. Para obtener sus beneficios se puede consumir crudo, pero también se puede usar en cocidos, asados o como condimento en diferentes platos. El ajo es una adición sabrosa y saludable a la dieta, pero siempre es importante ser conscientes de posibles alergias o reacciones adversas. Variaciones y uso del ajo. Existe el ajo negro. Es ajo fermentado que tiene un sabor más dulce y suave. Se utiliza en la gastronomía para dar un toque único a platos. Y también se dice que este conserva más propiedades antioxidantes que el ajo fresco. El ajo se utiliza en amplas variedades de platos alrededor del mundo, desde salsa hasta guisos, salteados, adobos y aliños. El ajo aporta un sabor distintivo. Suplementos de ajo. Además de consumirlo fresco, existen suplementos de ajo de forma de cápsulas o extracción de líquidos. Estos se utilizan a menudo como suplementos dietéticos para obtener beneficios para la salud. Consejos para su consumo. El olor a ajo. Si se preocupa el olor persistente del ajo en el alimento, prueba a masticar perejil fresco, tomar leche o consumir cítricos, ya que puede ayudar a reducir su olor. Cantidades recomendadas. No hay una dosis diaria específica recomendada, pero se sugiere consumir al menos una o dos dientes de ajo al día para obtener beneficios para la salud. Curiosidades sobre el ajo. Historia antigua. El ajo tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años. Se ha utilizado en la medicina tradicional y como condimento en muchas culturas a lo largo del tiempo. Mitología y creencias. En algunas culturas se cree que el ajo tiene propiedades protectoras contra el mal de ojo. Demonios o vampiros. Muchas personas colocan ajo alrededor de la casa o llevan un ajo consigo para ahuyentar el mal. Variedades. Hay muchos tipos de ajo con diferentes sabores y tamaños, como el ajo silvestre, el ajo rojo, el ajo morado y el ajo blanco. El ajo es un ingrediente versátil que no solo ofrece un sabor a los platos, sino que también proporciona una serie de beneficios para la salud. Espero que esta información haya sido de mucho agrado para ti. Mil gracias por ver hasta el final. Si les quiere, nos vemos en el próximo video. Chao.